En el episodio anterior... En este momento me encuentro dentro de la habitación del hotel, pero hace unos minutos sucedió algo extraño. Escuché un golpe aquí en la puerta y me dejaron esta carta. Como puedes ver, tenemos vigilado a Fede Vigevani por un dron. Sabemos todos sus movimientos y ahora también sabemos los tuyos. Regresa a Argentina si no quieres tener problemas. Por mi seguridad y por mi bien, voy a tomar la decisión de regresar a Argentina. Pude conocer la carpa de terror de Fede Vigevani y también pude visitar el sitio abandonado de los payasos de la Deep Web. Así que... Acaban de golpear la puerta, pero como pueden ver... No hay nada... ¡Ey! 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 No puede ser. En la puerta de mi habitación hay una nueva carta. Tienes que ayudar a Fede Vigevani y a los cazamisterios. Te espero en estas coordenadas si quieres saber de qué se trata. Primero me enviaron una carta amenazándome que me vaya de México y ahora me envían otra carta pidiéndome que me quede para ayudar a Fede. Los saludos del día de hoy son para Florencia Molinari, Daniel Sánchez y Camila Vega. Hola, hola patitos y patitas, sean bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, sigo estando en Ciudad de México. Como pueden ver, he tomado la decisión de quedarme unos días más a pesar de que me han amenazado para que me vaya. Decidí hacerle caso a la segunda carta que recibí en la habitación del hotel, en el cual me daban unas coordenadas para salvar la vida de Fede Vigebane. En este momento ya estoy en la ubicación, en este momento ya estoy en las coordenadas que me dejaron en la carta. Por lo que estoy viendo, parece ser una casa. Una casa demasiado grande y obviamente también demasiado tenebrosa. Para que vean, la casa comienza desde allí. Tiene toda una planta alta, pero también tiene toda una planta baja. Miren lo grande que es este lugar. Y por lo que estoy viendo, allí está la puerta. Desde esa camioneta, me estaban espiando y me acaban de arrojar una botella. A ver amigos, la puerta de la casa está abierta. Ok amigos, ya estamos adentro del lugar. Ya estamos adentro de la casa. Ya estamos adentro de las coordenadas de la carta. Se supone que debo venir a este lugar para salvar a Fede Vigebane. No sé si llegan a verlo en el video, pero esto parece ser una torre. Una torre de agua, pero súper, súper alto. ¿Hola? 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 ¿Quién sos? ¿Vos me citaste en este lugar? Vine a este lugar porque recibí la carta con las coordenadas. Con las coordenadas para salvar a Fede. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Ey! Lo veo. ¡Aléjate, aléjate! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¿Eh? 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 A ver. ¡Carlitos! Baja un poco la de la cámara. Sí, pato. ¡Carlitos! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Tú qué haces acá? Recibí una carta. Estaba en México. Me vine a México hace unos días. Bueno, espera, espera. Ya todos los patitos y patitas saben esto. Así que voy a cortar mi grabación y te cuento en tu canal. ¿Listo? ¿Estás grabando para YouTube? Claro, bro. Porque me mandó acá un diario íntimo que encontré de Alfa. Y me mandó a esas coordenadas en este lugar. Y yo estoy en México hace algunos días. Y recibí una carta en el hotel. Una carta con unas coordenadas a esta ubicación. Para que venga a salvar a Fede. ¿Por qué? Porque todas las cartas. Esa carta que tú recibiste. Conecta con esta casa. Parece como abandonada. Mira esto, pato. Amigos. Después de haberme encontrado con Carlitos. Pato, bicho. Aquí en Ciudad de México. Tengo que admitirles que me siento muy, muy contento. Increíble, bro. Porque esto da un cierre perfecto al viaje que hice aquí en México. Me encuentro con mi amigo Carlitos después de tantos años. Exacto. Pero ahora no nos encontramos en una situación de tanta felicidad. Nos encontramos en esta casa misteriosa. En las coordenadas que me llegaron a la carta. Bueno, veis, miren. Esto está muy duro. Mira todos estos árboles de esta casa. Exacto. Y hace unos segundos acabamos de entrar a este lugar. A este sitio que parece que se prendió fuego. Y encontramos un montón de objetos extraños adentro. E incluso encontramos la peluca de la payasa Luli. A ver, ustedes están viendo imágenes en este momento de todo lo que sucedió en el video de Carlitos. Si no lo vieron, vayan ahora mismo. Lo voy a dejar en la descripción de este video. Vamos a avanzar juntos, Carlitos. Y vamos a entrar a la casa principal. Pero espera, bro. Antes de eso, lo que tengo que hacer es darte un besito. No, no. Porque son varios años que no te veo, bro. Estoy emocionado también. A ver, yo estoy muy contento de haberme encontrado con Carlitos. Pero es que no es la mejor situación. Claro, eso es verdad, chicos. Eso es verdad. Pero bueno, ahora sí. Miren en dónde estamos. Esta casa realmente es muy grande. Y como mencionaba Carlitos recién, también tiene una piscina. Pero el tamaño de la piscina es realmente inmenso. O sea, para mí en esta casa viven o vivían muchas personas, ¿verdad? Estamos escuchando ruidos muy extraños en la casa. Así que les propongo algo. Estén muy pendientes a los próximos videos que voy a estar publicando aquí en mi canal. Que seguramente voy a seguir grabando con Carlitos. Y vamos a investigar todo lo que está sucediendo aquí en esta casa. ¿Listo? También, perdón, también estén pendientes al canal de Carlitos. Porque seguramente en el canal de él van a estar viendo la continuación. Para mí, hay que ir ahora mismo a investigar la casa principal. Vamos. Gracias. Gracias.